Como una estrategia de internacionalización y posicionamiento del departamento, Florida Blanca fue invitada como municipio para recibir la Comitiva de Inversionistas Chinos. Una oportunidad, un primer acercamiento para lo que nuestro señor alcalde, Héctor Guillermo Mantilla Rueda, tiene proyectado para la celebración del Bicentenario como ronda de embajadores. En esta reunión se dio a conocer el proyecto del Parque Internacional del Parapente, que a futuro busca ser escenario de visita, no solamente de nacionales, sino de extranjeros.